que se realiza acá, sobre todo a Tomás. Y bueno, vamos a comenzar con una presentación de Tomás Lynch, que es gerente de arquitectura e ingeniería para Claro Enterprise Solutions, acerca de MANS, que ya vimos un poco de qué se trataba en la presentación anterior. Son las reglas mutuamente acordadas para la seguridad en ruteo. Tomás, gracias. Bueno, ahí como ven, ven al nombre de Christian O'Flaherty, de ISOC. No soy Christian O'Flaherty, me falta como 10, 20 centímetros de altura. Ya Carmen hizo una introducción de MANS, así que hizo mi trabajo mucho más fácil. Y por otro lado, esto que dice Christian O'Flaherty es para que no maten al mensajero. Chris trabaja como manager dentro de ISOC y me pidió de hacer esta presentación en su nombre. ¿Qué son MANRS? O la traducción MANRS en vez de MANRS, modales o buenas costumbres serían. Y son normas mutuamente acordadas para seguridad de ruteo. O mutuamente acordadas entre quienes, entre nosotros. Los ISPs, los proveedores de servicios, los usuarios finales, etc. El problema que intenta, que quiere mitigar MANRS es los incidentes de ruteo. Ya vimos en la presentación de Doug Madory los incidentes de ruteo, de BGP leaking y demás. También hubo otras presentaciones donde hemos visto cómo yo tengo mi sistema autónomo y empiezo a recibir cosas externas y afectan a mi operación. Entonces, no hay un día donde no haya un incidente de ruteo. Acá mostramos seis meses de actividad sospechosa puramente de ruteo. No es un DDoS, no es temas de seguridad comunes, sino de ruteo. ¿Qué está pasando? Las amenazas son el route hijacking, el route leak y el spoofing de direccionamiento. Todas estas palabras en inglés, que las decimos en inglés y no tenemos castellano. Sería secuestro de rutas y los cubanos de Miami dirían liqueo de rutas, ¿sí? O goteo de rutas de alguna manera. Entonces, esto es lo que está pasando, esto lo vemos. Sabemos que a veces recibimos estos impactos dentro de nuestra red. Y las soluciones parecen ser simples, como políticas de filtrado y validación de sursadres. La solución para estos tres. Entonces, tenemos los filtros por ASPath, filtros por prefijos. Estuvimos viendo en las presentaciones anteriores cómo implementar estos filtrados. Estuvimos viendo parte de RPKI. BGP-SEC está estandarizado. Pero esto queda como acotado dentro de lo que nosotros podemos hacer. Y no es suficiente. Y no hay suficiente despliegue de todas estas políticas. O estos protocolos y validaciones que hacemos dentro de nuestra red. Entonces, necesitamos como un estándar para mejorar la seguridad de ruteo. Para esto, como decía al principio, estamos juntos. Los operadores tenemos la responsabilidad no solo de nuestro sistema autónomo. No solo nuestra responsabilidad termina en el router de borde. Y yo le envío mis mil, dos mil, quinientas mil, dependiendo del tamaño del ISP. Esa cantidad de rutas al otro. Y bueno, que se arregle, que se fije qué es lo que hago. Yo recibo esto de mis clientes. Se lo envío, se lo reenvío a través de BGP. Y me olvido. ¿Sí? La solución que propone ISOC es los MANNERS. Las normas acordadas mutuamente para seguridad de ruteo. Lo que propone es mejorar la seguridad con simples acciones. Son cuatro acciones muy simples. Estuvimos viendo cómo la UADI las estaba aplicando en su propia red. ¿Sí? No son difíciles, digamos, de hacer. Y proviene mucho de nuestro lado, como autovalidación y demás. Antes de poder firmar este manifiesto había surgido en algún momento. Hay una historia ahí sobre el tema manifiesto que les parecía muy comunista, digamos, en Estados Unidos. Es decir, manifiesto es como qué vamos a hacer. Entonces le pusieron MANNERS modales. Las acciones son estas cuatro. Filtrado, antispoofing, coordinación y global validation. Filtrado y antispoofing probablemente ya estemos haciendo dentro de nuestras redes. Pero la coordinación global, comunicación entre nuestros peers, es lo que desde hace años viene buscando foros como LACNOG, NANOG y similares en el resto del planeta. Y la validación global. Publicar tus datos para que los otros los puedan validar. Entonces, lo que estoy haciendo yo aquí, en nombre de Christian Isaac, es invitarlos a ustedes a unirse a esta comunidad, a firmar el documento de MANNERS y usarlo como una diferenciación. La idea de MANNERS es, si bien juntarnos y hacer del ruteo global algo más seguro, es también poder usarlo como una diferenciación frente a un cliente. Es decirle, no, nosotros tenemos MANNERS, hemos asegurado nuestra red y por eso te podemos dar un internet más seguro. Entonces, los invito a que se junten, que firmen este documento, involverse casi digo, ahora se me fue la palabra, involverse en la comunidad, involucrarse en la comunidad. Dijo justamente Carmen que de los miles de millones de ISPs solamente en 93 y esto esperemos que crezca luego de estas charlas. Y si no, utilizar las herramientas que existen en MANNERS para verificar que nuestra red es segura. Lo que había mostrado Carmen también era que hay un montón de herramientas para que podamos autoverificar que nuestra red cumple con los requisitos. Ese era el mensaje que quería traerles aquí. Les agradezco su atención y no sé si hay preguntas. Recuerda de no matar al mensajero. Douglas, BPF. El Brasil todavía no está con la estructura de IRPKI activa. Y, por lo que la presentadora anterior ha hablado, no me recordo el nombre de ella. Carmen, sí. Eso, Carmen. El MANNERS especifica que es RPKI e IRR. Y, en el caso del Brasil, ¿cómo se aplica específicamente? Te voy a tener que pasar la pregunta a O'Flaherty. Sí. No sabría decirte. No sabría contestarte esa pregunta. Disculpame. No hay problema. Gracias. Sebastián Castro, de Nueva Zelanda. Gracias, Tomás, por la presentación. Bueno, quisiera escuchar tu opinión. Esto es una opinión sobre si Internet Society debería tomar MANNERS y llevarlo al siguiente nivel. En el sentido de que las normas incluidas, definidas, son buenas. Y son buenas para todos. Pero seguimos con la discusión en el mundo, en la operación de Internet, de que los buenos siguen siendo buenos y los malos siguen siendo malos. Y no terminamos nunca con el problema. Entonces, el ejemplo de la mañana de la Universidad de Yucatán, excelente. Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer y hay proveedores grandes que ni siquiera hacen eso. ¿Cuál sería tu opinión que podría ser el siguiente paso para hacer de esto mejor? O sea, hacerlo... Voy a usar una palabra que me van a querer matar. ¿Obligatorio? ¿O hacerlo... Enforzar... Enforce it. Digamos, tener una policía de MANNERS que dice, usted no cumple con MANNERS. Váyase a la... Sí, te entiendo. La verdad es que, como dice el nombre, son políticas mutuamente acordadas. ¿Sí? Entonces, está en nosotros en firmar este documento y hacer las pruebas necesarias. Esto sería un poco... Esto sería un poco... Yo lo veo como que es una iniciativa que tiene algún poco tiempo, digamos. Ya Carmen había nombrado que había 93 entidades solamente firmando esto. La idea de reenforzarlo o que haya una policía, sí, suena mal, digamos. Pero es... Yo lo veo algo como el ISO 9000 o normas de calidad que uno quiere firmar. Uno no está obligado a ingresar a ISO 9000 u otras diferentes estándares. Pero si finalmente quiere vender sus servicios, hay muchas empresas que se lo requieren. Yo creo que la mejor forma, digamos, lo que tiene de bueno MANNERS son dos etapas. Una es la de autoevaluación, que uno puede hacer su autoevaluación y quedarse tranquilo. Y la otra es decir, yo apoyo a la comunidad, doy mi conformidad con la comunidad de Internet firmando este acuerdo. Pero no creo que tendría que ser algo obligatorio, personalmente. Incluso de mi parte, yo lo estoy haciendo, lo voy a empezar a hacer con la empresa, ahora apenas llegue, digamos. Pero hasta ahora no lo habíamos hecho. Tomás, Nacier, Brasil. No nuestro caso, a gente... Desculpa, mi español horroroso. Nosotros no tenemos RPKI y IRR, nosotros solo tenemos 50% de las exigencias. Esto es una cuestión, para mí, extremadamente crítica. Porque estoy intentando participar con mi AS, pero es imposible. No consigo ni respuestas de cómo hacer. Segundo punto sería, ¿cuál es el tiempo de revisión? ¿Atendo ahora? ¿De aquí a un mes tengo un problema en la red y no atendo más? ¿Habrá una revisión de tiempo en tiempo para saber si los participantes en esa lista están aún cumpliendo los requisitos? Sí, te entendí. O sea, ¿qué pasa si no los cumplo más y yo ya firmé este acuerdo, básicamente? ¿Sería eso? ¿Existe una modificación en las redes? Sí, se le podría comunicar a los organizadores de este documento, que es AISOC, que haya una revisión, no sé, anual o mensual, de que seguimos cumpliendo. El primer punto no lo había entendido bien, disculpame. El primer punto es que nosotros, no teniendo RPKI e IRR, nosotros solo atendemos 50%. Son cuatro exigencias. Claro. Duas son imposibles de atender en Latinoamérica. Sí. No imposible, pero 500 dólares custa un ADB. Se podría ver la realidad latinoamericana dentro de Internet Society y pedir que no sea algo exclusivo donde inscribirse. Pero ahí ya, me parece, viene más por el lado técnico también y de las decisiones que ha tomado AISOC para tener esos cuatro puntos que necesitamos cumplir. Pero es buena idea. Es buena idea tener algo alternativo que se pueda presentar. Ok. Sí. Obrigado. Gracias. Última pregunta. Ah, Arturo. No. Le dije que no manden al mensaje, no me mandan ahí. Dale, dale, dale. Te voy a defender. ¿Yo? Sí. Arturo Servín de Google. Una primera, creo que RPKI no es obligatorio, por lo que yo había entendido de la gente de AISOC, pero con tu plática ya no sé si es obligatorio o no. La parte era uno, yo había entendido que era O, no I, porque tú mencionaste que era I, yo había entendido que era O. De hecho, no lo mencionaron solo porque dijimos Google, no tenemos RPKI. Le dijeron, ah, pero tienen los registros del IRR. Entonces, ahí estás diciendo cuáles son tus redes y esto aplica porque es parte de los statements de decir, estas son mis redes y así las voy a anunciar. Entonces, en teoría pudiésemos estar certificados, hay otras cosas que tenemos que hacer internamente, pero esa era la primera aclaración porque creo que había una pregunta tuya. La había de Douglas, sí. A lo mejor teniendo los IRRs ya pueden participar, pero yo te sugeriría, pregúntale a Cristian, porque tenemos mensajes diferentes, Carmen y yo, entonces sería bueno tener los, ya algo, ya seguro. Y la otra es respondiendo un poco a lo que comentaba Sebastián. ¿Quién fue el que comentó? Sebastián, Nachal. No, 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 sí, Sebastián, fue Sebastián. Es que no, no, que si era obligatorio o no. Yo creo que lo que está haciendo ISOC está bien, no tiene que ser obligatorio, porque hay un montón de repercusiones que puede tener implementar este tipo de cosas. Estuve platicando con la gente de Cloudflare, precisamente, bueno, ¿qué pasa si tienes inválidas y empiezas a tirar tráfico? Bueno, no pasa demasiado porque nosotros no somos un transit provider, no somos como NTT, NTT si tira las rutas, tira el servicio. Nosotros no, porque somos una red de contenido. Sin embargo, el tirar una ruta significa que a lo mejor ese contenido no lo podemos servir a través de uno de nuestros puntos de egreso y lo tenemos que salir por tránsito. Entonces, tirar un montón de inválidas puede significar un costo interesante porque vas a tener que aumentar tu capacidad de tránsito. Y los volúmenes de Google no es un número pequeño. Entonces, obligar a alguien creo que sería complicado porque hay muchísimas cosas en el medio y no es tan fácil decir, ah, voy a levantar el RPKI. Hay un montón de cosas en redes muy grandes que hay que considerar antes de levantarlo. Y no es excusa, no es, estamos trabajando en eso, pero hay muchísimas partes del movimiento. Excelente. Gracias por la agradección, Arturo. Está Douglas primero, Ariel. Un comentario. A Carmen mencionó que colocó como requisito obrigatório que los proveedores que van fornecer tránsito para ella tienen un selo Manners. Eso para mí, yo también trabajo en una universidad pública, inclusive, sería un sueño. Sí. Sí. Só que a gente tem un probleminha, justamente con relación a esta cuestión de revalidação del selo. Nem todo mundo es bueno. Entonces, como los criterios son autodeclaratórios, en primer momento, a gente puede... Yo ya imagino el mal siendo usado en esta situación. A gente pega y exige que la empresa tenga selo Manners, y el cara hace un autodeclaratórico que tiene y realmente no cumple. Entonces, ¿hay algún proceso de audición, o segundo nivel de audición de esta cuestión de Manners? Por ejemplo, ¿o cara declaró, pero realmente no está? ¿Alguien contesta esta declaración y alguien hace una verificación? ¿Existe un proceso así? Por lo que vi, no. Es lo que decía la CIERA, básicamente. Que una vez que yo lo firmo, ¿quién me audita que lo siga firmando? Que lo siga cumpliendo. Es un problema que a gente debería pensar en relación a eso, porque, infelizmente, a gente tem pessoas boas e pessoas ruins, e pessoas inteligentes dos dois lados. Exacto. Y esa, entonces, infelizmente, a gente tem que pensar con la cabeza de quien pensa para o mal, infelizmente. Sí, y muchas veces Lex Luthor es muy inteligente, está del lado malo siempre, ¿no? Ariel. Ariel. Sí, rapidito. De Argentina. Tengo tres comentarios que me parecen importantes. No, son tres, lo siento. Bueno, nada, implementar Manners. Estábamos hablando de si lo hacíamos obligatorio o no. Yo creo que en esta etapa muchos de los que estamos acá presentes hemos hecho presentaciones como las que hiciste vos, de paso te felicito, aunque no te parece eso, Flaherty. No. Somos irlandeses nada más. A mí me parece que un comienzo sería que los que estamos acá y los que estuvimos presentes nos llevemos la idea o nos vayamos convencidos de que esto hay que implementarlo. Y de hecho, yo les diría, implementenlo y después ven si lo firman, si ponen el logo de la empresa o no. Por otro lado, la implementación de RPKI, atendiendo a lo que dijo la CIER, particularmente hay que hacerlo. Hay que hacerlo, nos va a dar un montón de herramientas. En la región, no me voy a poner a dar nombre de marcas, pero una de las marcas más conocidas que se utilizan en la región no lo soporta. Y por lo que yo he visto en los foros, dicen que no tienen planes de desplegarlo, con lo cual nos llevaría a una cosa bastante rara de hacer communities y, bueno, algunos trucos que estuvimos charlando alguna vez. De todas maneras, implementarlo desde el lado de la gestión de recursos del ACNIC son muy pocos clics. Se hace en un rato. Por supuesto que hay que planificarlo y ver qué es lo que estoy haciendo, lo tengo que entender. Y, bueno, es muy importante. De hecho, en el IXP local, alguna vez o más de una vez hablamos de que los filtros y las autorizaciones de publicación estén basadas en RPKI, de hecho, para evitar tramiterío y papeleo innecesario y envío de excels que se mandan hoy para hacer las cosas más rápido. Y por tercero, hay un mail que creo que quedó trunco en la lista del ACNIC en donde varios hemos propuesto que el ACNIC haga un IRR, no me maten un pseudo IRR, un RPKI más web, no sé, pero es muy importante que la comunidad hable porque estamos viendo que estas cosas son importantes y que no se están atendiendo tan rápido. Entonces, los invito a que busquen ese correo y lo respondan si es que están a favor porque incluso hasta nos están ofreciendo de prestarnos ayuda para poder hacer todo esto y, bueno, necesitamos que la comunidad lo pida para que esto se concrete. Gracias. Gracias, Daniel. Hola, Carmen, Denis, de México. Nada más para compartir de lo que yo he observado de los noventa y tantos actuales que están, o sea, que participan en esa iniciativa. Observé que no, es para compartir, observé que no todos cumplen los cuatro. Creo que aquí lo importante es que tengan la iniciativa para empezar a trabajar y cumplir los cuatro. Entonces, si ustedes llegan a revisar quiénes son los participantes en el portal de MANRS, bueno, pues ahí van a observar a operadores que tal vez no cumplen los cuatro, tal vez están trabajando en la de, no sé, en la última, en la de validación global, pero cumplen las demás. Y he visto creo que algunas que tienen dos, ¿sí? Y, perdón, ya no comenté, pero igual la iniciativa, igual entiendo que, ayer lo mencionó Guillermo en el taller de PIRIN, de que también igual hay una iniciativa ya muy precisa de MANRS para los IXP. Era para compartir eso. Gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.